Bienvenido. Muchas gracias. Quisiéramos saber entonces qué es eso del análisis de discurso y dónde lo aplico. El análisis de discurso obviamente es el estudio sistemático de la lengua que se usa en las situaciones concretas. Entonces no gramática abstracta como en la escuela, sino cómo la gente habla en la vida cotidiana, en las conversaciones, cómo la gente escribe en el periódico, cómo la gente lee el periódico, mira televisión, lo que se usa en el aula, en la universidad, en las escuelas. El discurso es todo uso de la lengua en situaciones concretas. En, por ejemplo, problemas sociales como cómo se produce racismo o sexismo en la sociedad o cómo la gente en el poder trata de legitimar sus políticas. Entonces, cualquier cosa que ocurra a través de comunicación, el uso de la lengua, nosotros hacemos en análisis del discurso. Se toca el tema precisamente del racismo y del poder, que es como lo más interesante ahí o lo que más se mueve acá en el escenario colombiano también. Como digo, las cosas tienen que ver con la interpretación que le doy. Se está usando mucho, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el racismo y el eufemismo y qué tan racista es el eufemismo. Ahora no hablamos de la raza negra, sino que nos inventamos que es la raza afrocolombiana o afrodescendiente. ¿No sería otra forma también, de alguna manera, de discriminar por no decir las cosas por su nombre? No necesariamente. Entonces, de la misma manera que tú tienes maltrato físico, tú no puedes pegar a personas. Entonces, tenemos leyes y tenemos normas y valores de tú no puedes pegar a las personas. Y se sabe ya desde mucho tiempo que no solamente puedes pegar físicamente, sino también pegar discursivamente. Entonces, con palabras tú puedes herir a las personas, tú puedes discriminar a las personas y usar las palabras negativas sobre un grupo también está influyendo a la mente de la gente, lo que están pensando. Y una vez que estás analizando, perdón, influyendo a la mente de la gente, también estás indirectamente influyendo lo que van a hacer con ese conocimiento, con esos prejuicios. Ellos pueden, por ejemplo, después discriminar a una persona negra y no darle un trabajo o una habitación o no la dejar entrar en tu club. ¿Ese tipo de discriminación a través del lenguaje puede ser involuntaria? Puede ser, pero no es una excusa. Porque también tú ocurre muchas veces que estás maltratando a una persona que tal vez no es involuntario, pero igual tú eres siempre responsable, no solamente de tus actos, sino también de las consecuencias de tus actos. Entonces, tal vez inicialmente no te das cuenta que tal y usar tal y tal palabra puede herir a otras personas, pero sí después aprender de esa resistencia a otras personas que no quieren esa palabra. Si después lo usas intencionalmente ya no es inocente. Entonces, tú puedes siempre aprender no solamente a ser racista o sexista, etc., sino también tú tienes que aprender a ser antiracista y antisexista precisamente a través de las resistencias de las personas que no quieren oír ese tipo de palabras. ¿Cómo será tomarse un café con usted, con Teo Umbanda y que me está analizando constantemente cómo es la vida en familia? ¿O hay un momento en el que cambia el chip y dice, no pienso más, no analizo más el discurso de los que me están hablando? Yo creo que lo mismo si tú vas a una fiesta con una persona y dice, yo soy psicólogo, y de repente dices, ¿tú vas a analizarme? Entonces, yo creo que no. Entonces, en la vida cotidiana, obviamente, tú eres un poquito más explícito sobre algunas cosas de la lengua. Y si alguien, después de analizar 30 años los discursos racistas, obviamente, si alguien de repente dice una cosa racista, yo noto inmediatamente lo que están diciendo, que tal vez otra cosa, tal vez no presta atención. Pero por el resto, no estoy permanentemente analizando lo que dice la gente, pero estoy más, si lo pienso, en nuestra conversación, por ejemplo, aquí, obviamente, yo he visto muchos trabajos de análisis de conversaciones de televisión o de radio, etc., y yo veo más o menos cómo va, quién tiene la palabra, cómo van los turnos, cómo van las preguntas, cómo yo puedo evitar respuestas que no quiero dar, etc., etc. Bueno, muchas gracias. Él es Theon Van Dijk, analista del discurso y un referente, insisto, teórico, para todos los que estudian cualquier ciencia social o que hacen algún estudio de posgrado.